Sean todos ustedes bienvenidos queridas amigas y amigos a este evento tan extraordinario como es el evento de la Unión Árabe de Beneficencia Transmitiendo por Televisión Árabe TV, TV Cable, Árabe TV a todo Chile y también para todo el mundo Un aplauso para la gente de Árabe TV que con mucho esfuerzo llegan con sus cámaras a cubrir los mejores eventos en el estadio Palestino, la casa de todos Bueno, vamos a comenzar este lindo evento pero quiero recordar que es mejor dar que recibir Es mejor dar que recibir Y no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Saludamos a las autoridades, a las autoridades presentes que las va a anunciar nuestro querido presidente Don José Jamís que nos va a dar un saludo Estimados benefactores de esta noble institución, amigos y amigas Es un orgullo para mí ver este salón con esta cantidad de gente Hoy que nuestra querida institución, la Unión Árabe de Beneficencia celebra 85 años de una labor que enorgullece a toda nuestra comunidad Es imposible no reflexionar sobre los motivos de su fundación Nuestros antepasados, hombres de esfuerzo que cruzaron continente en busca de nuevas oportunidades Y obligados por las circunstancias políticas Tenían muy clara una cosa Debíamos mantener unida nuestra comunidad Parte importante del sentido de una comunidad es preocuparse por los comunes Porque la situación que viven otros perfectamente la podríamos estar viviendo nosotros Somos una comunidad que va desde la extrema riqueza hasta la más cruel pobreza Muchos pensarán cómo miembros de nuestra comunidad pueden vivir en esa situación Pero es la cruda realidad Y lo más triste, la pobreza no solo material También aquella que más duele, el abandono del entorno familiar Hoy tenemos dos residentes que sobrepasan los 100 años Y 15 que van entre los 90 y los 100 años Al parecer este trabajo también es visto con buenos ojos desde fuera de nuestra comunidad Y este año fuimos honrados con un reconocimiento La Fundación Oportunidad Mayor nos reconoció como el mejor hogar de ancianos de Chile Y el premio fue entregado por el Ministro de Desarrollo Social, señor Alfredo Moreno Todas estas medidas han generado muchos cambios positivos Pero a la vez han aumentado de una manera muy considerable el gasto de la institución Esta hermosa causa debe continuar por muchos años más Para esto es que requerimos la ayuda económica de ustedes y de toda la comunidad Hay un costo por residente de 650.000 pesos mensuales Es una cifra considerable, pero que vale la pena Hoy en día tenemos un déficit constante Y que gracias a la generosidad de algunos miembros de la comunidad Hemos logrado prorrogar mes a mes También agradecer a las instituciones que hoy nos acompañan La Fundación Belén 2000 El Club Deportivo Palestino Con su presidente Y ojalá sea el próximo presidente de la NFP El Club Sirio Unido El Círculo Libané La Corporación de Beneficencia Damas Palestina La Unión General de Mujeres Palestina Las Damas Sirias La Sociedad de Beneficencia Hijos de Pellana El Directorio de la Iglesia San Nicolás Y un especial agradecimiento al Club Palestino Representado por su presidente, el señor Maurice Camis Que hoy, como todos los años, nos acogía Y nos presta toda la colaboración para realizar este evento Que si bien es la celebración de nuestro aniversario Su rol más relevante es ayudar a cubrir el déficit De dos meses de funcionamiento No puedo terminar mis palabras sin agradecer A todos los que han trabajado en este proyecto Los últimos tres años El directorio que me acompañó durante este mandato A Carlos Apala A Mario Sarkis A Raúl Misle A Plasio Alaví Francisco Yacaman Jorge Sauma Jorge Chocair Y René Gord Juaniza Y a los que sin ser directores Se integraron como Fernando Avara Teresa Camis Que es mi hermana Que les pide un aplauso Porque ella es el marmaón Y nuestros colaboradores Los que trabajan día a día Por la necesidad de nuestros residentes Todos ellos son los verdaderos artífices de estos logros Gracias a todos por estar hoy aquí Y espero que el próximo directorio elegido tenga la indispensable colaboración Para el beneficio de nuestros pacientes Muchas gracias Bueno, queremos invitar a un cantante cubano Él se llama Mike Hernández de Bombbox TV Así que le vamos a dar un gran aplauso a mi amigo que también estuvo en el programa Raíces Árabes El señor Mike Hernández Mi gato se está quejando El señor Mike Hernández de Bombbox TV Que no puede vacilar Que donde quiera que se mete Su gato lo va a buscar De noche brinca la beca Que está behind the behouse Y no, 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 no No es tan fácil la razón Si el ventre es felino Tiene que echarse a correr Esto si es serio mi amigo Y es tan simple la razón Esto si es serio mi amigo Y es tan simple la razón Cuando mi gatita sepa Como dice Como dice Como De cualquier maya Sale un rato Oye, de cualquier maya Mira Mira Yo vengo de Cuba a La Habana De cualquier maya Ay, óyelo bien Sale un rato Oye, de cualquier maya Señoras y señores Un regalo Un regalo magistral Oye, de cualquier maya Oye, de cualquier maya Oye 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 Ay 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 Oye 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 Bingo 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 Estoy haciendo un programa de televisión en Arab TV. Ah, sí. Se llama Aprende con Nur, pasos básicos de danza árabe. Señoras, para que aprendan a mover el esqueleto. Por favor, hasta el escenario. Las invitamos a subir al escenario. A las alumnas. En Arab TV. Vamos a hacer un poquito de danza árabe. ¿Qué les parece? Chuaie, chuaie. Vamos a partir con el paso básico. Básico frontal. Primera posición, la pierna derecha al frente, todas. Eso. Y desde ahí entonces llevo la cadera al frente. Al frente. Eso. Al frente. Eso. Y ahora más rapidito. Se nota la sangre paisana, ¿no? Se nota. Bien. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestras bailarinas. Se van a llevar todas un premio. Por favor, recojamos los premios por ahí. Por supuesto. Gracias, Tarín. Bueno, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de un gran artista que va a estar con nosotros esta noche. Si alguien quiere venir a sentarse por acá adelante, hay espacio para reír mejor. Los chejades se pueden sentar aquí también. Si alguien quiere acercarse y llenar esta mesa, Emil. Bueno, la trayectoria de este artista es uno de los comediantes más populares de nuestro país. Con su gran personaje, Checopete, ha estado en la televisión. Se ha mantenido. Es muy difícil mantenerse por tantos años en la televisión. Él es Ernesto Beloni, con 30 años de trayectoria. Comenzando en la televisión con el Happening con Ja, y también actualmente con el show de Quique Morandé. Él se iba a llamar Quique Morandé, pero como yo ya estaba en las pistas, él dijo, no, me voy a llamar Quique. 30 años de trayectoria para este gran artista que vamos a presentar esta noche. Quiero que le brindemos un gran aplauso a este tremendo artista nacional de gran trayectoria. Más de 30 años de experiencia. Y nos va a hacer reír esta noche. Con ustedes, Checopete. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerto! ¡Hola, hola, hola! ¡Aguardo! ¡Hola! ¡Checopete! 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 La luz está muy fuerte, Jorge. ¡Luce, Jorge! ¡How are you? ¿Cómo están? ¡Buenas noche! Oye, son lindas ustedes. Y vinieron afeitaditas. Todos caballeros, hoy tenemos camboyanas también esta noche. A ver, levanten las manos de las camboyanas. A ver, one, two, three. ¡Uy, cómo se hacen las huevos! Las mujeres se asustan cuando uno dice camboyana. Y las camboyanas son normales. Si las peligrosas son las troyanas. Esas hay que tenerles miedo. Las troyanas son dinamiteras, guerrilleras, luchadoras cuerpo a cuerpo, reducidoras de cabeza. Una camboyana lo toma así, así lo toma la camboyana. Y ahí, para adentro recibe, ¿eh? Esta noche lo hago pasar los chanchos. Hemos juntado platitas ya por bingo, ¿no? ¿Ya jugaron ya? ¿No? ¿Le faltaron bolitas o no? Esta noche sí que yo lo hago pasar los chanchos y por la misma plata. O sea, no van a pagar más. Por la misma plata que pagaron por la comida que están comiendo, que a la diarrea le va a durar 12 más, pero bueno. Por esa misma plata, esta noche lo hago pasar chanchos. Mira, para los caballeros esta noche les traigo señoritas. ¿Eh? ¿Eh? Vacas, las mujeres más lindas están ahí con ustedes. Ahora, ahí están las mujeres lindas. Y a las damas también les traigo su paquetito de regalo. ¡Eh! ¡Ah, está caliente! La cuestión es que, mira, lo vamos a pasar los chanchos. La idea cuál es, y esto es un beneficio a las mujeres que nos acompañan esta noche. La idea es que ustedes, cuando se vayan, se vayan excitados a sus casas esta noche. La agarren a ustedes de los bigotes, los pelos del sobaco, la tiren para arriba y ¡pah, pah, pah! Las bombardeen, las taladren. Les dejen el ombligo aquí, en la espalda aquí, aquí les dejen... Esa es la idea, para que después digan, ¡ay, salgan de nuevo al secopete! Pero la idea... Pero no todo va a ser esta noche sexo. No, 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 no va a ser totalmente sexo. No, risa, no. También, posibilidad de tomarse un copetito. Habrá esta noche. Ustedes han estado chupando de la noche, ¿verdad? Entonces, ¿me permitirían a mí, por lo menos, chupar algo, tomar alguna cosita como para adentrar en confianza? ¡Debo verla! No. Nos vamos a ir, oye, nos vamos a ir despacito. Despacito, ¿ok? Nada existe de mujeres, porque hoy en día no se puede nada que la vieja, la guatona, la bigotúa. No, no, no. Nada existe contra las mujeres y menos contra la esposa. ¿No, señor? Las esposas son las que... Te avivaste, güey, ¿no? ¡Uy, talad, güey! Que cuesta poder enseñarles a trabajar, ¿no? ¿Viste el aplauso, no? Eso significa que a la gente le gusta sí, ¿eh? No, a esta, al mío, digo yo, al mío. El mío tenía que haber llegado y el dicho, apaguen la luz, apaguen esto. Señoras y señores, yo les decía, lo que les decía es que no vamos a mover nada con mujeres, las vamos a respetar a ustedes, chiqui. ¡Ante! ¡Uy, qué tiempo cuando agarrábamos las minas en la tele, las poníamos ahí, ¿se acuerdan, chiquillos en la tele, le echábamos cremitas? Pero ahora ya eso, ya no... ¡Ay, ahora una mina y un silbío y se escandaliza! No vamos a tocar a las esposas, menos las esposas, porque son las que están con nosotros, las buenas y las malas, las que nos apañan. ¿Quiénes? Cuando tenemos problemas, ¿quién está al lado? La señora, la esposa, solucionando los problemas que no te enviamos si fuéramos solteros. Pero no pasa. Con eso yo digo hoy día, nada de gay, nada existe de gay, de señora y de esposa. ¡Ah! ¡Ah! Mira. Si voy a pedir una modelo. ¿Habrá una modelito, por favor, para tomar un coquetito? Una cosa chica nomás. Un coquetito. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Buen! ¡Qué bueno! ¿Cómo está usted? No me voy a creer, pero caliente. Disculpen, se me salió. Es que donde la vi, que lindo escote, que bonito. ¡Muchas gracias! Oye, no nos pongamos cartuchos ahora, por favor, ¿ah? ¿Ya? Vinimos a pasarlo ahí, la huella, y dejar plata para los viejitos. Así que no los huele, ¿ah? ¿Ya? Ahí, ¿no? Y vamos a soltar más billetitos. ¿Tiene, huella? Aquí nos vamos a soltar, nos vamos a ver, los calzones, la huella, 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 huella. Y lo vamos a hacer todo por nuestros viejitos, ¿ya? Todo perdonado hoy día, ¿eh? Mire lo que le traje. ¡Ah! Coca-Cola. No, mire. Bueno, ya, vamos a tomar. Mira, yo había dejado de tomar ya, hace muchos años. Sí. Pero por usted lo voy a hacer, sí, que yo esta noche voy a tomarme un copete, una piccolita. Un destapador para abrir la Coca-Cola, para hacerme un copete con los cabros. Ay, se me olvidó. ¡Ay, se me olvidó! ¿Cómo va a morir a esta hueá que nos tiramos destapados? ¿Alguien tiene un destapador? ¡Ah! Con rajas vinieron gratis, huella, 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 huella. No, gratis no. No, pero... Pero yo sé dónde la puedo abrir. Yo creo que sirve. Yo creo que tiene un uso, dos usos, y esta noche le va a dar un tercer uso. Permiso, permiso, chiquillas. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Debe ser un grado tres, un grado cuatro, un grado así. Bueno, nos vamos a servir un copetito para que echemos confianza. Lo que es importante, sentirnos bien esta noche. ¿Para qué? Para que lo pasemos bien. Porque ustedes vienen a disfrutar, a ganar premios, a colaborar. Y... Lo más importante es que hay que cuidarse de la diabetes. ¿Están todos chubando? ¡No! ¡No! ¿Quiere chubar? Chuben con confianza y no me recuerden siempre. Bienaventurados los juraditos, porque ellos verán a Dios dos veces. Salud, chiquillos. Por ustedes, por estar esta noche, porque son buenas personas, porque se les abrieron las puertas del cielo esta noche con su generosidad. Por ustedes, chiquillos. Salud. 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 Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Voy a cantar. ¿De cuánto es? Ah, Lorea, mira. Aguala ya, el 35. Lo vamos a dejar listo ahí, por si acaso. ¡Epa! Ahí está. Para que nos sentamos. ¡Epa! Uy, me pasé, me devuelvo. Ya. Dejemos la aguadita ahí para que... Ok. ¿Qué pasó, mamita? Una empanadita. Una empanadita. Muy bien. ¿Chilena o argentina? ¿Chilena y a mucha honra? Chilena, sí. Ah, ya salieron nacionalistas, los nacionalistas. Yo pensé que era argentina, como todas las argentinas son muy rubiecitas como tú, y dije, ah, la joven argentina, pero te felicito. Gracias. Yo soy chileno, o sea, yo con el pelo seco soy rubio, pero soy chileno. O sea, soy rubio, del ombligo hacia arriba soy rubio. Es decir, pero, terminaron de comer, los pelos del poto los tengo castaño. Castaño claro, castaño oscuro, dependiendo del almuerzo. Pero, a ver, cuéntenos, ¿qué almorzó hoy? Hoy fui asado, así soy rubio, ceniza. ¡Tengo caliente! Date vuelta para que la chiquilla... Yo tengo muchas amigas acá. ¿Ah, sí? Porque la colonia... Habla con la colonia palestina especialmente, con los italianos, tenemos muchos roces. Ah, mire. Hemos tenido también, hace muchos años, muchos roces. Mira, mira qué lindo pelo, mira, mira, las puntas redonditas, mira. ¿Y pensás que estos queques se hacen con dos huevos nomás? No, pero bien, se va a hacer muy bien, muy bien. Muchas gracias. Te felicito, no, porque es matito. ¿Sabe qué? Dígame nomás. Yo estaba muy asustada de venir a subirme a este escenario con usted. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Porque allá atrás estaban hablando un grupo de mujeres y muy mal de usted. ¿Qué decían? Que usted a las mujeres las tocaba, las tiraba arriba, para el lado, y muchas cosas más. Es que la gente tiene impresión, porque yo antes, porque yo también, porque tú... ¿Hoy día qué día es? Viernes. Ah, yo trabajo en la tele a eso los fines de semana y trabajaba con señoritas. Y donde las ponía, las toqueteaba, pero esas eran antes. Ahora ya, esas no se usan. Entonces las mujeres hablan por hablar nomás. Pero a ti te ha tocado, te van a hacer. No, no, nunca. ¿Mira? No, si yo, mire, debo confesar delante de todos ustedes que es primera vez que un hombre no se aprovecha de mí. Sí, así que quería pedirle un abracito. Pero por favor, para eso estamos. ¿Sabes por qué? Yo te agradezco que tú primero hayas dicho esas lindas palabras, porque aquí hay acto buen simpático, pero hay acto buen caliente también esta noche. Entonces, que tengan claro que hay que saber respetar a las mujeres, sobre todo a las mujeres que es más joven. Porque hoy en día, usted es una mujer joven, yo soy una mujer de tres años más que yo. Pero los hombres no saben respetar a la mujer joven. Cuando se es joven tienen que saber respetar. Todo el mundo, ¿qué quiere? Sexo, 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 sexo. Yo digo, ¿en qué mundo vamos a vivir? Si todo va a ser sexo. Puta, parimos la hueá. Sí, es verdad. ¿Y la llover o no? No creo. No, tampoco creo. ¿Te puedo ver un favor? Dígame. ¿Podría esto ser? La quedé corto. ¿Puede ser un estornudo? ¡Bitchi! Ahí sí, muchas gracias. Ahora sí. Ahí sí que... ¿Está bien? Sí, perfecto. Está derogando nomás. Muchas gracias. ¿Sabe qué? Yo le tenía una invitación. ¿Cuál sería? Sí, es que esta noche estoy solita en mi casa. Uy, no te voy a ir a hacer a robar. No, estoy solita, solita. No hay nadie. ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué color son tus sábanas? Rosaditas. ¡Uy! Caliente el rosado. ¿La tuya? Rojas. De tanto chinche reventado. Tardecito tendría que ser, ¿eh? Ya. Porque caché que hay prensa, están ahí. Ay, si nadie se va a enterar, ni tu señora se va a enterar, ¿no? No, si mi señora me hagan lo mismo, la cago cuando quiero. No, mentira. Soy el bombo fija. O sea, alguien está grabando. Es que vino el año pasado, entonces lo cagamos. Ah, sí. Bueno, entonces lo espero bien tardecito, ¿ya? Pero importante, que no se le olvide tomarse la pastillita azul. ¡Chao! ¡Chao! Yo le... Yo le enseñé una gracia. No sé, ¿qué aplaudo a ustedes, chiquillos, por ustedes, por estar esta noche? Por todos ustedes, gracias. ¡Ah! ¡Comete maldito, que me estáis matando! ¡Aléjate de mí, aléjate! Ven para acá, le estoy hueleando. Ya, chiquillos. Vamos a lo prometido. Esta noche les dije para ustedes, para los hombres, vamos a partir por los hombres, perdónenme, chiquillas. Una linda vedette, sí. Es la noche de las vedettes. Es la noche de la mujer casi desnuda. Y se las tengo yo a ustedes y por la misma plata. No, habréis que pagar ni una huella más, nada, 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 nada. Guarden plata para el dolor estomacal de la noche para semana, no. Pero no van a pagar más porque aquí en este escenario, señoras y señores, la más linda vedette chilena para ustedes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Estas son minas! ¡Buena, loco! ¡Va, perdón! Además, es mi compadre. ¡De casa! ¡Cala! ¡De casa! Así me gusta, compadre, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Oh, de vera! ¿Sí, don Che? Andáis repartiendo volante, ganáis poca plata conmigo, concha. Así me gusta, compadre, ¿eh? Si su compadre le dice, ¿viste a esa mujer? Usted se viste, mujer. ¿Por qué? Porque yo nunca lo voy a cagarlo a usted. Nunca. Y si los cabros, los chiquillos le dicen que se ve fea, no le haga caso. Es la envidia. Porque no hay mujer fea si se le mira por donde mea. Bueno, por ahí es la cuestión, pero es más o menos por ahí. Oye, don Che. Quiero que me sube el sueldo. Ah, esa cosa, weón. ¿Para qué querís plata? Porque tengo hambre, tengo frío y tengo sed. Tenís de todo. Weón, inconformista. Yo quisiera tener hambre, frío, sed, weón, pero ¿de dónde saco? Y vos, que lo tenís, alegre, país de mierda que vivimos, weón, gente inconformista. Estos son nuestros gobernantes. No de los de ahora, a lo mejor los de los de ahora. Ya, ¿cuánto ganáis vos por show? Mil pesos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Puta, es que voy mucho para sonato yo. Mil pesos, un billete. 805, ¿qué más? ¿Los cinco? Sí, pues, weón, de verdad. Gracias, don Che. Pero para eso estamos. Gracias. Para ayudar al weón, al desvalío. No quiero venir repartiendo volantes. Ah, gracias. Con eso tenéis para vivir. Gracias. 500 pesos voy a comprar muchas cosas. Ah, hasta mi casa. Oiga, don Che. Y le tengo un poema. Ahí es donde me mata, ahí es donde yo muero. Pues, dígamelo. Miren, vi las estrellas una a una. Me contaron que don Che la tiene más chica que Pato Laguna. Perdónenme, pero yo no le encontré chiste a la cuestión. Ahora, si ustedes lo encuentran gracioso y me quieren hacer bullying, yo cuando ustedes pegan otro copete y si el borde está saladito, acuérdense de mí, ¿eh? Porque ustedes van a quedarse aquí hueando y yo voy a ir para adentro al bar. Entonces, dos picolas para dar la besa cuarro y va a estar saladito. Además que llegaste tarde y día, de que yo era temprano, llegaste tarde. Sí, es que yo fui al doctor. Oye. Para que me quitaran las ganas de tomar. Pero estáis chupando ahí adentro. Pero sin ganas. Ah, sí, tenés razón. Ya. Vaya para adentro al bar. Mira. Además, pobrecita. ¿El lunes te operan? ¿El lunes? El lunes lo operan. Y está esta noche trabajando. Lo operan de etnia. Mira. Mira. No ha aplaudido a una señora así de un hueá que yo invento. No hay visto. Nunca he ido al circo de Timoteo. No hay visto a la botota, a la pola. Todas esas cosas. Se echan la hueá para adentro. Te la barra y le hacía una hueita con el lástigo para acá. ¿Usted me enseña? No, tu hermana me enseñó a mí a hacer esas cosas. Pero no podía andar así, así de que la mujer, pues. Vaya para adentro el hueá. Se echa a Tanax en el ala el hueón y viene. ¿Qué alegay, güey? Tiene menos potos que una rana, güey, alegay. Puta. ¿Ya no se puede confiar en nadie ya? No aplaudanle cero. Yo tenía que haber entrado así esta noche. Mira, sí tenía que haber entrado, mira, sí. Pero no sé qué pasó, que me hicieron antes, pero ahí. Pero nada más que por ustedes, chiquillos, por estar esta nave. Hato, carabineros, tirí documentos. No, entonces para adentro, güey. Hoy día queremos hacer un saludo por todas las etnias del mundo, por toda la paz del mundo, por todos los alemanes, franceses, por los africanos. También queremos hacer un homenaje, homenaje a un africano. Esos son los africanos. Para que ustedes aprendan chiquillos cuando digan un africano. Esos son africanos, mierda. Para que después no... Ahí está, 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 está. Ya, lo vamos a poner en serio ahora porque ahora viene la parte buena. Viene ahora del show. Nada de roterías ni hueitas raras. Uy. Señoras y señores, vamos a... Epa, no muere el escenario, por favor. Es que ¿sabes lo que pasa? Que le cambiaron la fórmula a la Coca-Cola y le bajaron el azúcar y esa hueá uno lo descompensa. Y esa hueá me caga un poquito. Vamos a iniciar nuestro espectáculo esta noche internacional. Porque en mi show para eventos especiales como este yo no trabajo con artistas chilenos. Porque el artista chileno es bueno para el copete, pide comida, el hueón, el papeo, la buena plata para la micro, para el Uber. Entonces son hueáles que están cagados. Entonces yo trabajo con putos artistas internacionales. Y esta noche, por la misma plata, si ustedes me la van a pagar ni un peso más, grandes artistas, no muevan, por favor, el escenario, ¿ya? Mira, esta noche con mucho cariño vamos a iniciar nuestro espectáculo con este gran artista que se llama Don... Mira, para mí está dentro de los mil mejores humoristas que hay en Chile. Va a ir a la Quinta Vergara ahora en febrero a vender manzanas con fidá. Y yo le dije, ¿por qué no venís aquí al estadio italiano? Va. Y así yo le voy a aquí, probamos, pues bueno, la va bien. Señoras y señores, el señor de la hueva se llama Abra... Mira, lo le... Ah, la cagó. Abraam Leyva. ¡Venga, muy bien! Muchas gracias, gracias por esa ovación. Tomen asiento, por favor. Está cagado Robocop, ¿qué? Oiga, ¿cómo se le ocurre hacerme esa presentación? Estoy esperando mi oportunidad y con usted, el humorista Abraham. No caliento a nadie. Pero con esa guata, ¿quién me voy a calentar? Por favor, primero que era, si queréis ser un artista como un artista, no podía llamarte Abraam. ¿Qué tiene mi nombre? ¿Vos sabés quién fue realmente Abraam? No. No sabe qué Abraam. No sabe. Pero usted, ¿quién fue Abraam? ¿Quién fue Abraam? Pregúnteme a mí. ¿Quién fue Abraam? Ay, me decimos un hueá, hueá. Pero no, si tenés que... Mi nombre es Abraam, po. Mi mamá me puso así. ¿Qué? Tu mamá se ponía de cualquier manera, hueá. No, no, mamá, interpreten. Porque ella vendía agua en la vereda. Ahí partió. Vendía anteojos, vendía calzones. Se hizo socio del palestino. Yo le voy... Mire, estoy buscando una oportunidad para trabajar con usted. Pero le exijo respeto porque en mi tierra yo soy un artista respetado. Eso me gusta cuando los buenos artistas se imponen. A mí eso... ¿De dónde eres tú? ¿Yo? Sí. ¿Yo soy de Chillán? Mira. ¿Por qué? ¿Usted es de Chillán? ¿Y para qué se mete un hueá? Porque hay colonia también, po. Mire, si ya me di cuenta de que mi nombre como cómico Abraam, a lo mejor no vende mucho... No, no vende ni una hueá. Nada, 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 nada. No vende nada, nada. Hoy día porque la hueá de los precios son espectaculares. Hoy día le regalamos la comida... Bien. Pero con tal de trabajar con usted, si mi nombre no le gusta, esta noche aquí delante de todos, póngamelo usted. Ustedes son testigos. ¿Va a ir a llorar? Ahora. No, una cuestión que se inunde esta hueá. No, no. Pero tu lagrimita, va a caer. Tú decidirás. Estoy hablando del nombre, pero un nombre artístico, para triunfar. Ah, me parece muy bien. Sí, pues. Me parece bien. Entonces, como eres rubio, de ojos azules... Usted me está agarrando para el huevo. Obvio, Pongorano, obvio. Estoy a poner un nombre italiano, suizo. Suizo, italiano. Suizo, sí. Italiano. Son un poquito mejores. Maravilla, mejor. Entonces le voy a decir... Exacti. Exacti. Exacti, ¿no te gusta exacti? Así como con la Z malarga. Exacti. Exacti, eh. Y por el tufo que me echaste... Huizcacho, exacti. Señoras y señores. Pero como artista. ¿Ah? Presénteme como artista, sí, pues. De verdad, de verdad. Ah, no, se te va a presentar como vaca, como artista, como radio. ¿Ah? Por ustedes, por... ¿Viste? Se fueron todos los huevos. Señoras y señores, por primera vez esta noche van a ver este artista que se llama... Huizcacho, exacti. Muchas gracias, porque esta es mi primera oportunidad. Estoy contento, porque tenía una cuestión... No, pero... Gracias por los aplausos. Traía una sorpresa, preparé yo. Quería hacer algo distinto. Hoy día quería hacer como fue el lenguaje de señas. Como cuando salió el humorista en Viña del Mar, en la Teletón. El humorista, el lenguaje de señas abajo. Me parece muy bien que la inclusión... Exacto. ... sea partista, sea incluida en el show... En el show... ¡Hala, weón! ¡Hala! No, quería hacer, pero no vamos a poder hacer el lenguaje de señas. ¿Y por qué? Porque usted por ahorrarse siete lucas, el weón que hacía el lenguaje de señas no lo trajo. Economía es... Así empezamos todo aquí. Nuestro abuelo es vendiendo en la estación de centración. Nuestra abuelita es cosiendo una máquina de coser que hoy día regalamos en el bingo. Esa máquina de coser, la persona que se va a hacer rica en 58 años más va a hacer rica esa persona. Y comprando un bingo. Puta de la weón, la suerte del árabe. Puede ser, pero a mí me gustaría salvar esto. ¿Hay alguien acá que sepa lenguaje de señas? ¿Es un weón cerdo? Estamos llamando a tratar de hacerlo, pero quiero que ponga ojo primero, porque vamos a homenajear a un artista. Mire, hubo un artista que en 1989, en Viña del Mar, un venezolano, dijo... A veces hay que escuchar la voz del pueblo. Ah, es maduro. Sí, sí, pues, él dijo esa weón. Yo creo que ellos ya se dieron cuenta. Estoy hablando de él. ¿Para qué se meten en weón? A los que les pagan son a nosotros para hacer hablar aquí a la wea. Ah, menos mal que tocó el tema. No, ¿qué? No. No habíamos llegado a eso. Los cabros, ¿no sigue el show? Porque usted dijo, no, cabros, antes de salir, les pagamos este show. Va pagado uno arriba de otro. Y no ha saltado con ninguno. Si no saltáis con el billete ahora, los cabros no van a salir. Inconsciente mierda. ¿Es un beneficio? ¿Otro show de beneficio? No entiendes la lupa, papi. ¿Otro show de beneficio? Sí, weón. ¿Y beneficio para qué? No, no, no. Un beneficio para comprarle ropa al hijo de Álvaro Sala, weón. No, no aplaudan. Porque a lo mejor viene el otro año para cagar la bimba, weón. Y usted me va a acusar. No, 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 no. No estamos haciendo con tantos... Pero, ¿y solo para eso? No, queremos comprarle un terno a Florcita Motúa, para que el weón vaya decentemente a trabajar en el Congreso. Hay tanta buena que tenemos que hacer. Ah, bueno, sí, así le voy a decir a los cabros. Pero, mire, juntamos con mis colegas siete luquitas. Hay siete lucas, pero en efectivo. Uno arriba de otro. Alguien que quiera hacerle lenguaje de señas, que levante la mano, que se las quiera ganar ahora, ya. Es de mi peso en billete. Arriba, en efectivo. Levante la mano, el weón. Aquí hay uno. Usted sabe lenguaje de señas. Eh, papito. Pídame, mamá. Pídame, pídame. Ya, yo lo voy a probar. Yo hablo y usted interpreta. Vamos a ver primero. Dice, hola, buenas noches. Buenas noches, caballeros y damas. Buenas noches, caballeros y damas. Hermosas mujeres, presente. No. No, lo que pasa es que con las luces frontales no se ve para allá. No, se lo veo perfecto. La señora que está ahí, le cacho un moco que tiene que... No, oiga. Ubíquese. Ya, como que le creíba el homenaje entonces. Usted interpreta, yo hablo. Dice. Bócaleros, mamá. José Luis Rodríguez, el Puma. El Puma nació. Nació en Venezuela. En la ciudad de Maracaibo. Maracaibo. El Puma, José Luis Rodríguez, fue miembro de... No, tan rabia que va a ser el tactamugo, pues, güero. Fue miembro de una familia numerosa. Fueron once hermanos. Le falta uno. No. En su adolescencia, cuando fue joven al Puma, no se le conocieron grandes amores. Aunque tuvo un amor en su adolescencia, del que no se separaba ni de día ni de noche. Debido a tanto parto natural, más de diez hijos, su madre quedó con algunos leves problemas en su cadera. Ve que echó a perder todo el homenaje, oiga. Porque nunca supo el lenguaje de señas usted. Está tonteando. Pero voy a hacer eso que me dijo usted, lo que hacemos los artistas para ganarnos el público cuando salimos. Los 30 segundos. Cuando uno dice, el artista que voy a traer es un artista que viene de Perú. Pero tú me dijiste eso. Es un chiste, güero, es un chiste. Pero a lo mejor, esta noche hay acá algún hermano peruano. ¿Sí? Para ir a darle un abrazo con un haya. No. De plástico, sí. Yo le pido respeto porque el artista que voy a homenajear, este artista se murió. Cuando yo digo que un artista se murió, es porque la vida... ¿Cómo le decís, güero, pues, se murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Ve que no cacha nada, lo aplaudió. ¿Usted tiene ganas de cantar esta noche? A eso vengo yo a colaborar aquí. Ya. Lo hago homenajear y que suene el aplauso más fuerte de la noche para el gran Lucho Dorrio. Lo recordamos en esta noche. Eso es. ¡No se olvida! Yo creo que a todos los hombres los debe pasar lo mismo que cuando van a ser madres quisieran tener un niño luego te nace una niña sufres una decepción pero no es verdad que eres tanto que hasta cambias de opinión es mi niña bonita es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita ella de nardo y clave es mi niña bonita cuando la llegue a querer Cervinilla, bonita. Oye, no seas chupamedia, porque el número julero, malo, malo. ¿Cómo? Ah, esa hueá la hace cualquiera, niña, ¿por qué te dije esa hueá gozando la ventaja? Malo el número julero. Yo te digo sinceramente, yo demando al estadio palestino por traerme esta hueá. No, y que lo que se gane la demanda se lo llevo a los abuelitos. No, esa hueá fome, po hueá. Hay 10.000 hueá mejor, pero voy a caer a ver a ver, a ver, no, 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 niña, bonita. ¿Ah? Ni un brillo de la hueá. ¿Cómo ni un brillo? La gente está aplaudiendo, mire. La gente está aplaudiendo, está pidiendo que salgan copetes, güey, que vienen saladitos. Africano. ¿Quién inventó esta güeya tan rica? ¿No sabe qué más? Usted hace siempre lo mismo. Déjenos nosotros seguir con el show y usted tome su copete. A ver, a ver. Yo tomo cuando yo quiero tomar. A mí nadie me dice que tengo que tomar. Yo tomo cuando yo quiero. Ahora quiero. Sigue haciendo la guay que entretenga al público, luego está mala, fome, aburrida. La gente quiere bailar. ¿Van a bailar después? Sí. ¿Arriba de qué? Mire quién soy. Ay, don Alcán vino también a colaborar. ¿Nada que ver? ¿Quién soy, mire? Nadia Anicel. Nadia Anicel. Y qué, güey, va. No cacha nada usted, güey. Así era el look que usaba él, mire. Ah, Mario Bros. El chavo del ojo. ¿Qué mierda? La gente ya se dio cuenta, mire, yo le estoy hablando de otro artista mexicano. ¿Cómo están Amores Divinos? A ver, pero... Gracias por cantar mis canciones, Amores. No, oye, paremos los huevos un rato, por favor. Yo acepto, mire, no, escucha. Yo acepto todo los huevos, pasémoslo bien, hueá, hay que llevar esta hueá, no va a hueá, todo la hueá. Pero si tú te vas a reír de la condición sexual de la persona, ahí chocamos. Ahí chocamos. No, yo te... No, perdón, no. Perdóname, madre de Dios. ¿Eres homofóbico? No, estoy hablando... ¿Pero por qué estás riendo y te estás burlando de la manera de caminar de una persona que tiene una condición sexual distinta? Si el hueón es maraco, es hueá de él. O sea, si Dios... Allá se la hueá que queda. Y aquí me tiene que ayudar a cantar, sí. Le vamos a dar el aplauso más fuerte de la noche entonces al señor Alberto Aquilar Avaladez, el gran Juan Gabriel. ¡Ay! ¡Ay, amoré! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Yo sabía de alegría La belleza de la vida Ay, porque a mí desde pequeño ¡Eso me enseñó mamá! ¡Ay, eso me enseñó mamá! ¡Ay! Eso y muchas cosas más No tus, no tus Yo jamás sufrí Ay, yo jamás lloré Yo era muy feliz Ay, yo vivía muy bien Cántale tú Hasta que... Ahí vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Confer en ti Que no te debía ver Ay, porque ahora pienso en ti Hasta que... ¡Mucho más! Mira la mansa cagadita Estoy bien, weón Estoy bien ¿Para qué le ponen copeta? No, weón Me corrieron la silla No, weón Le chanque, weón Si pasó viola, weón Pasó viola Le pasó esta, weón Oiga, ¿qué está haciendo ahí en el suelo? Sacándome la cresta Trabajando, weón Por un beneficio ¿Y usted cree que la gente No se da cuenta Que está haciendo el ridículo? Sí, se hace cuenta Están todos curados, weón Oiga, tenga respeto Esta noche estamos con puros amigos Eh, no conozco a ningún weón ¿Qué le pasó? Eh, weón Me mandaron té caliente Con hielo al camarín Y esa weón Me descompuso de estómago Me descompensó Me descompensó Eso es, weón Pero yo iba al baño Y vos rellenás esta weón No, si, si No se me haya hecho nada En el baño no hay confort Oh, weón Esa fue una puñalada Que me diste en la espalda ¿Y vos, tendrás compas ¿Alguna más? No ¿Luca? No, no Tarjeta VIP Una ficha del clandestino Nada Cualquier weón me sirve Esta weón me sirve ¡No, paz! Chiquillos, quiero agradecerle a todos ustedes que nos hayan invitado esta noche Decirles que Espero que se haya juntado mucha plata Agradecerle a ustedes su paciencia Agradecerle a ustedes Que este weón que hace los libretos y que me obliga a hacer grosero que yo no quiero hacerlo Abraham Leiva que viene de Chillán dijo yo quiero ir al palestino esta noche a colaborar Y él vino a colaborar Y él vino a colaborar Cero pesos Lo dije hasta el público, o sea, no voy a cobrar weón Ella es voluptuosa Curvilínea Andrea Campbell es mitad chilena Y el otro cachete argentino Y el otro cachete argentino Mira 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 Vamos a ir a la discoteca, ¿no? ¡Obvio! ¡Eres mi compadre! ¡Eres mi compadre! Daniel Ponce, el poeta, que esta noche dijo yo voy a estar con todos ustedes Esta noche Muchas gracias Poeta, quiero agradecerte No, me pareció bien que andés trabajando, repatiendo volante, repatiendo como la hueva Pero está bien, lo estabas haciendo por tu señor, por tu novia, por tu polona, no sé, por la señorita Sí, por ella Por ella Por ella Y por su hijao Uy, se había olvidado Pues, oh, yo soy el padrino del hijo de él De Christopher Jesús, de él Sí De cuando está grande, de él por lo menos unos ocho o nueve meses Hola, don Che ¿Ah? Tiene once años ya ¿Cómo pasa el tiempo, weón? Y dijo que lo voy a ver Ay, sí, por supuesto, lo voy a ver Pero la gente está diciendo ¿Y por qué le dicen poeta? ¿Ustedes saben por qué le dicen poeta? ¡Porque es un poeta! ¡Dámela! ¡Dámela! Mire, trabajar con bellas mujeres siempre fue mi gran meta ¿Y cómo lo hizo usted con esa caca corneta? Ahí va afuera Ahí va afuera Roto de mierda Hay gente decente esta noche Estábamos trabajando para unos abuelitos, weón Y vos venís a decir, garabato Inconsciente mierda Roto, desubicado Se la arreglo Pero sin garabato, weón No podés trabajar sin garabato O sea, tiene que ser como un garabato la weá Se la arreglo Ya Mire, del cielo cayó un lienzo Para pintar su figura ¿Cómo no tengo lápiz? ¡Lo pinto con lápiz! ¡No! 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 Te están diciendo que no Seguido, muchas gracias a todos ustedes Manopla Manopla Nos vemos si los quiere En una nueva oportunidad Muchas gracias por todo Adelante los más jóvenes Muchas gracias por todo No suban a tomarse eso porque hay agua, por si acaso Gracias, ustedes sigan bailando y sigan pasando bien ¿Van a bailar ustedes o no? ¡No! 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 ¡No!